El Intendente Cristian Cardoso hizo un balance del mes de enero en el Partido de la Costa. Toda la comunidad ha trabajado muchísimo para poder llegar a este momento. Estamos finalizando el mes de enero con un saldo positivo en materia de turismo, en lo que tiene que ver con cantidad de visitantes, pero también en lo que tiene que ver con movimiento económico, porque nos habíamos preparado por una temporada que pensábamos y estimábamos en un 30% en relación a las temporadas normales que tenemos en todo nuestro país y sin embargo ha superado notablemente las expectativas en momentos de 70%, 65% y así estamos llegando ya a este final del mes de enero. Así que estamos contentos de que nos hayamos cuidado, de que hayamos trabajado, de que hayamos sido solidarios, pero fundamentalmente que lo hayamos hecho en comunidad. Hemos aprendido mucho de la pandemia, hemos aprendido mucho de lo que nos tocó afrontar y eso es un saldo positivo, hemos trabajado en varias líneas, desde el servicio público, desde la obra pública, desde la producción y si me preguntan hoy qué irá a pasar el próximo año, yo creo que con esta situación que hemos vivido, con esta prueba que nos hemos dado de trabajar también durante la temporada con obras, voy a decidir que de aquí en adelante en el Partido de la Costa va a trabajar los 365 días del año con obras, sin interrumpir por supuesto la vida cotidiana y la prestación del servicio turístico, pero podemos hacer obras durante esos meses de verano y si sumamos los meses de verano, que es una gestión, que serían cuatro años, tenemos otro año más. Esta pandemia nos enseñó mucho y creo que nos abrió esta oportunidad y la vamos a aprovechar, así que el Partido de la Costa ha decidido ingresar en un camino en el cual va a trabajar los 365 días del año con obras.